Aún podemos jugarnos otra buena partida Tal vez iluminar estampitas de vida Buscar a dónde salir y pasar las noches Para que en la casa queden los reproches Querer sentir compañía es muy humano Y esta sed de vivir que nos toma la mano Daremos fiestas alegres a los buenos amigos Y en la cama tendremos montones de abrigos Será ocasión de vivir una fantasía Y poder maquillar nuestra melancolía Pasatiempos y tedios son simples espejos La soledad acostumbra llevarnos lejos Cómo es difícil decir al mundo lo que yo siento Aunque sea mínima es mi gran verdad Y es la energía que me cambiará Y me doy cuenta que llevo un infinito adentro Que va saliendo y busca libertad Y quiero comprender a qué me llevará Si tratas de hablar querido Pues escuche mi infinito Tendremos casas que todos llamarán hogares Y vivirán muy tranquilos los doce extraños Sin hacer un recuento sin hacer un recuento nunca de los daños Y de repente un día estamos viejos La rutina acostumbra llevarnos lejos Es imposible decir como es que todo resulta De dónde saca la fuerza De dónde saca la fuerza el corazón Y cómo el alma toma otra dirección Tenemos algo interior que el infinito oculta Que nos transforma y quiere la verdad Y sabe exactamente hacia dónde va Si miras dentro puedes verlo Escucha el infinito Escucha el infinito El infinito de tu corazón El infinito del alma El infinito que está más allá de cualquier universo El infinito de tu corazón El infinito de tu corazón Gracias por ver el video